Esta mañana me vino el informe del lunes de esta plataforma que ustedes siempre esperan el lunes para que yo le haga ver el informe del lunes y como siempre os digo hagan dúo porque si hacen dúo con este vídeo aumentarán las visualizaciones déanle corazoncito compártanlo y comenten acá abajo si también ustedes reciben estos informes que ahora iremos a ver acá me dice 222.4 capa views perfect you've broken the record yo cada lunes rompí todos los récordes y los sigo rompiendo tengo 222.400 visualizaciones pero ya me reconoce 240 248 con 6 en realidad yo tengo 248 con 6 pero oficialmente me reconoce 222.000 con 400 esto significa que el próximo lunes me dirá felicitaciones tenés 248.6 o algo más siempre lo dije el lunes te reconoce lo que extraoficialmente tenías la semana anterior así que ahora me reconoce 222.400 el lunes pasado me llegó la placa diciendo felicitaciones tú tenés tú tenéis 200.000.0 capa o sea en una semana me reconoció lo que ya tenía una semana atrás 22.400 ahora aumente de más o menos 26.000 pero me reconoce 222.000 la próxima semana tal vez me reconocerá 250.0 capa estoy creciendo estoy creciendo me tengo que cumplimentar con todas y todos ustedes lamentablemente me faltan inscripciones para llegar a los 10000 seguidores así que si se escriben me hacen el favor de seguirme yo los voy a seguir porque yo cumplo y todavía esta plataforma no me pagó no me pagó nada me gustaría que me pagara pero bueno es así que le podemos hacer no sé qué otra cosa decir para llegar a los cinco minutos soy muy feliz de conseguir todos estos logros pero como pueden ver 222.4 views 222.4 capa views perfecto you've broken the record perfecto tú rompiste ese record pero lo debo sobre todo a todas y todos ustedes si llegue a romper algún record en esta plataforma porque solo no lo habría conseguido son ustedes que han visto mis videos y me han premiado siguiéndome dándome su apoyo es gracias a todas y todos ustedes que yo tuve el incentivo de de mejorarme entonces si me han seguido hasta acá buen inicio semana a todos buen lunes a todos gracias por por animarme si quieren síganme también en youtube y nos vemos nos veremos el próximo informe esto es todo gracias síganme en youtube busquen en youtube santenchan chao chao